La primera vez que me dio fue a los 15 años. Qué feo se siente, Vero. ¿Y qué hacías cuando te daban esos ataques de ansiedad? Es que es un segundo. O sea, estás dormido y es como que se te detiene la respiración y tienes que... te despiertas como muy agitado y tienes que como que cacharte y te dura ahí unos cinco minutos y ya te calmas y se te pasa. Es como muy momental. Bueno, al menos en mi caso. Yo creo que cada quien es diferente, pero... Sí, es cuestión de que sepas que se pasa. O sea, que se pasa medio rápido y te tranquilices. Pero no se me ha pasado, no se me ha pasado. Y todavía tiene ahí un chorrito. Pero me dicen, sí, sigue haciendo ejercicio. Eso te va a ayudar mucho. Sí, igual por eso también puede ser más frecuente. Como no estás haciendo ejercicio y liberando estrés, se va acumulando la ansiedad y... Sí. Te va a poder, te puede empezar a dar más seguido. Imagínate, si estoy cuidando una fractura y luego no puedo hacer ejercicio y tengo que, o sea... ¿Qué más? ¿Qué más? Estás cañona. Qué rico. Muchas gracias. ¿Te gustó? ¿Sabes qué, Vero? A sacar la ansiedad, ándale. A la que vamos a tener que sacar de la cama, la fuerza va a ser a... a Mr. Panchalópez. Déjala, hoy no. ¿Hoy no? ¿Hoy la dejamos que se deprime a gusto? Déjala. No, está bien. O sea, déjala que duerma chido. Ajá. No, no, sí, claro. Pero... Sí, no, ya en el día ya activarla. Pero jefa, mándenos bronceador, por favor. ¿Ya se acabó? Sí, la gente necesita sol. Sí. Esto voy a tener en mi vida para siempre. Sí, no manches. Una historia para contar. Muy cabrona. Después te vas a reír. Todos nos vamos a reír de esto. De las burradas de los que nos enojábamos, ¿no? Sí. Sí. Tú es pelea. Sí, de cómo te gustaba picarme el buche, ¿verdad, sensei? ¿Sensei? ¿Qué es el buche? No quieres saber. En el rancho. No, te quedo. No, así se dice. Así cuando te están picándola, por ejemplo, le dicen, ah, le anda picando la cresta. O sea, a veces a los gallos se les pica la cresta para que se enojen, entonces ya parecen a pelearse. Entonces, ¿qué tal mismo es con el buche de peleas? Es molestar. Él también le gustan las peleitas. Sí, aparentemente le gusta eso al hombre. Su deporte es estar molestando a norteñas. ¿Su deporte? La parte del gimnasio. Pero es que se necesita drama en la vida, ¿no? Un poquito. Eso es lo que le hace como... Los reconciliamientos son mejores. ¿Pues sí? O no, tú dime. Estuvo bonito. Love is in the night. Me costó trabajo ir a llevarle un licuado cuando andaba enfierada. Y disculparme. ¿Sí? Sí, me costó. Y gracias a ti por haberte acercado a Cristian y acercarte a mí. Muchas gracias, Vera. Gracias. Gracias.